¡Hey! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life Yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine Oye, ¿por qué me presentas siempre de tercero? Maldito... Y nada, estamos muy contentos de estar acá con ustedes nuevamente Un saludo muy especial para toda la gente de España Los amamos, los queremos Hostia, de verdad que ha sido muy positivo todo lo que ustedes han hecho por nosotros Hoy reaccionando... Es por eso, es por eso Hoy reaccionando a Bad Yal con una canción que se llama Hookah Para los que no sepan, Bad Yal es una representante De España, del género... Neoperreo Yo diría que ella es una representante del dancehall Dentro de la escena del neoperreo Ella tiene un sonido dancehall en su forma de chantear Y está muy metida dentro de estas representantes mujeres Que están sacando adelante el urbano en España La más grande es Rosalía, pero hay muchas detrás Está Bad Yal, está... Vea Pelea Vea Pelea Y otras que tal vez no sean de España Como... Tomasa del Real Bueno... Hay toda una... Hay toda una escena... Escena de mujeres Que se arroba alrededor de eso Mujeres ofreciéndole un sabor muy, muy novedoso Y postmoderno y contemporáneo Al asunto del género urbano Esa moda se llama Neoperreo Y pues vamos a ver a Bad Yal en Juca Juca Pásame la Juca La estética del video Se empezó muy neoperreístico Neoperreístico Sí, como siempre el costumbrismo ahí del neoperreo Sí, no, o sea, están en la calle, aquí en una tienda, la bala El outfit es muy neoperreístico Muy... Una situación cotidiana, eso es mucho del neoperreo Esta noche se sale y yo me arreglo Y el club ha tarpetao, yo lo presiento ¡Saneticos! El beat es muy de Danco Sí, el beat es Danco A ver, lo que me gusta mucho de las mujeres de Neoperreo Y es que son muy facheras Pues... Muy estilosas Y propositivas a nivel estético en sus pintas Sí, eso me parece que está muy cool Saben que ahora yo soy la del momento En Barcelona no vamos a darle trip club Pero la nena lo movemos como jay Esto está duro Entre un bajo... duro, ¿no? O bajo con distorsión Compete a Danzole Esto... esto no me suena tan neoperreo a mí Me suena más Danzole Sí, Danzole Yo sé que... Ya él pues está como muy dentro del territorio del neoperreo Pero esto me llama así al Danzole Ok Y algo entre el humo de la cuca O si champán diva Prendo, prendo Dentro yo lo entiendo Prendo, prendo Dentro yo lo entiendo Dentro yo lo entiendo Desde que entramos huele todo el club Desde que entramos huele Esa escena me pareció como muy significativa Como prendiendo ya la vareta dentro del club Sí, eso... Y una mujer Sí, este son el tipo de cosas que diferencian a esta movida De tal vez la movida urbana tradicional Que esto es mucho más calle y mucho más agresivo Pero igual tiene unas pretensiones como comerciales Sí, total Sí, total Pero es como mucho más llevable, explícito El neoperreo se salió del underground Sí, se podría decir que está ocupando un espacio Que al urbano tradicional, el reggaetón Irse más hacia el mainstream Empieza a dejar unos espacios abajo en el underground Que empiezan a ocupar Sí, que permiten el nacimiento de nuevos movimientos Nuevos ritmos, nuevas tendencias Nuevos colectivos Porque es que también cuando los jóvenes crecen Pues los nuevos jóvenes que empiezan a ser urbano No piensan lo mismo No hacen lo mismo Por eso es Neo Perreo Neo Los reverentes Como el bridge, el precoro ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Sí ¡La fiesta! Eso no me gusta, la verdad ¿Qué? 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 A mí me gustaría ver Pues es disruptivo A mí me gustaría ver si eso está en la canción En el fonograma de Spotify Porque puede ser un elemento del video Como para que sea más inmersivo 1.40 1.40 1.40 Ok Vamos a ver Vamos a ver Pues eso también habla de un girl power que está ahorita muy Está muy, muy, muy de moda y está muy... Lo que me llama mucho la atención y es que por lo menos en mi percepción de colombiano Este no es el estereotipo de personas españolas que conocemos o que le venden a uno como en los medios Sí, de acuerdo Entonces es como algo súper, como muy cosmopolita, como más... Sí, no sé Sí, calle O sea, uno en España no... O sea, esto puede ser en cualquier parte del mundo de alguna manera O sea, esto puede ser en cualquier parte del mundo de alguna manera O sea, esto puede ser aquí en Bogotá O sea, en Nueva York Sí, en Nueva York En cualquier lado Sí, que es esa movida que es como urbana, que es como una de las grandes ciudades, ¿sí? Bueno, miremos Chico 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 Salva me ser No, 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 no Chimba como terminó Me gusta Es muy postmoderno Siempre vivo, nunca indigo Hagamos una pausita ahí en ese En ese Se nos fue Esa toma me parecía a mi como muy Neoperreística Es como tan representante De todo lo que las gafas El peinado Como que sea de noche, pero no de noche no total Sino como que está amaneciendo, prendiendo la moña Los aretes así súper llamativos Me gusta Es muy 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 representante del neoperreo Esas gafas estuvieron como de moda En algún momento del pasado Como que Héctor el Fader usaba esas gafas En la época de B-Queen empezando Es que el neoperreo El neoperreo de alguna manera es Es una movida neoclásica en el sentido De que coge cosas del perreo Como tradicional Del perreo old school Del reggaetón old school Pero los elementos nuevos que trae Son cosas como futuristas Son cosas como muy Total Muy modernas Entonces ahí hay como Como una contraposición de estéticas Que es bastante interesante Badial Bueno Vamos a ver los créditos un poco Un poco Sí, veamos los créditos Bueno, créditos Acá hay un par de sorpresas Muy bravas Muy bravas Y es que Y es que tal vez SuperDubs Sea parte del Como del equipo normal De Badial Pero aparecen dos grandes nombres De producción Que son Sky y Develop Sky rompiendo el bajo O sea, colombiano Para contextualizar Sky es el productor de J Balvin Todos lo conocen Es el que va en ficha con J Balvin Para todo Y Develop Es el que le ha compuesto Los singles ¿Hace cuánto Sky no le hace un tema a Balvin? No sé ¿De él? ¿De él producción? Sí Yo hace rato que no voy a ver Pero ella dice que no me conoce Esa no es de Sky No Pero eso es para J Cortez igual O sea, no sé si es de Sky Si fue de J Cortez Si fue Sky fue de J Cortez Pero ¿hace cuánto Sky no le hace un tema? A Balvin, Balvin, Balvin Si alguien sabe ¿Cuánto no hace un tema? Habría que revisarlo Pero si saben cuál fue el último tema Que le produjo Sky a Balvin Déjenlo acá abajo Porque por ejemplo Sé que reggaeton no fue No Reggaeton lo hizo Este mal Clásico No, reggaeton lo hizo Sky, Tiny y Blas Blas, Blas Pero fueron los tres Blas tres Como de productor principal Blas fue el productor principal Bueno Bueno Pero acá Lo interesante Es que Bad Yal Hasta donde yo tenía entendido Había producido Como con un combo de productores Muy neoperreísticos Por decirlo así Que no figuraban tanto Dentro de la escena Mainstream Mainstream del urbano Y acá aparecen estos dos personajes Sky y Develop Develop le ha producido A muchas grandes figuras Entre ellas Cetangana Recuerdo mucho A Lele Pons Él trabaja con fuego Él con fuego Tienen como una especie De disquera Que se llama Transcendent Si no estoy mal También le produce a Mad Hunter Y hay varios más Y hay varios más Y bueno Vamos a ver los songwriters Están Alba Farelo Que debe ser Bad Yal Sí Me imagino Alejandro Ramírez Que es Sky Alejandro Ramírez Sky Brigham John Sayas Tal vez ese sea El señor Develop Dichinkui O Develop Pueden ser dos No Develop es una sola persona Dichinkui Y Ender Zambrano Si alguien sabe Quienes son ellos Déjenos en los comentarios Nosotros no los conocemos Conocer Y sale bajo el sello Bad Yal After Club E Interscope Entonces Bad Yal La artista After Club Es un subsello De Universal Universal Music Group ¿Por allá? After Club Era muy famoso Por distribuir música electrónica Sobre todo EDM Entonces me parece Muy novedoso Que ahora se dan En el mundo del nuevo perreo Interscope Una gigante Legendaria Pues de Jimmy Iowine Ya no es de Jimmy Iowine Si no se llama Pero Interscope Es El sueño No Pues Interscope Tiene firmada Billy Eilish Imagínense Entonces Todo indica Que Bad Yal Va para arriba Que esto Se va conduciendo Por lo menos Viendo a las fichas Involucradas Hacia un consumo Mucho más mainstream Y pues Esperemos que Bad Yal Su próximo lanzamiento Sea algo Aún más Con pretensiones Como masivas Va para arriba Y pues bueno Ya después de A ver Da un poco Como de cátedra acá Calificaciones Pop Machine A mi la canción Me gustó Sigue O sea No es como De mi gusto Particular Pero yo le quiero Dar una buena Calificación Yo le doy Más o menos Como un 8 o 5 General Tanto al video Como a la Canción Me parece que Es una buena Propuesta Me parece que Pinta Un Como Como toda Una idea De lo que es Esta estética Al neoperreo Me parece que Lo comunica Claramente A estas nuevas Audiencias Que sabemos Que quieren llegar Un search Bueno De mi lado Y rápidamente A mi personalmente Es que para mi Esto no es neoperreo La canción Como tal Me parece que La estética Si Pero pues Hoy en día Realmente Las cosas Están más delimitadas Por la estética Que por el sonido Entonces A mi personalmente La canción No me mata Del todo Me parece Un buen tema Pero siento Que tal vez Está un poco alejado De las cosas Que yo suelo Consumir Normalmente Para mi Es un 7 El tema Y el video Le doy Le doy un 9 Entonces Pues el video Si me gusta Como mucho La propuesta Siento que recoge Como todo este movimiento Y como que Le da como una visión Y una Si pues Vuelve toda esta estética En un video Me gusta mucho Habíamos Estamos en deuda Con ustedes De ver Si en el fonograma Si en Spotify La canción suena Con esta gente coreana Está limpio Si Está limpio Pareciera ser Entonces Nick Mello Nick Mello Para finalizar Bueno nada Yo quiero darle Al video Un 8 Un 8 El video Me parece bien logrado Para la estética Del neoperreo La estética neoperreística Me parece que es Bastante acertado Me parece cool El video Le doy un 8 Y a la ocasión Me quedo al un 8.5 La verdad Como que esta movida El neoperreo Voy a ser sincero Soy muy nuevo en ella Hace muy poco Lo escucho Y me está gustando Lo que oigo Me gusta que hayan Nuevas cosas Como cosas revolucionarias En todos estos temas Me agrada bastante Que la gente innove Y sobre todo Pues lo que hablábamos Ahorita con Pop Machine Con Manu Que era como Huecos y vacíos Que deja la industria Cuando se vuelve mainstream Y pues Eso no hay que olvidar De donde viene el reggaetón Que viene de la calle Ese sonido como Cochino Como sucio Esto es más dance world Pero me gusta mucho Me gusta mucho Lo que hace Badgeal Una catalana Un saludo para toda la gente De Cataluña De Barcelona también De verdad Que cool que nos apoyen Y bueno Que haya un colombiano Inmerso ahí Como Sky Me sorprende Y me agrada mucho Porque significa que Sky también Estoy en una de las raíces A los nuevos talentos A los nuevos artistas Que están pasando Sería bueno también Que de pronto Unos nuevos talentos Por acá en Colombia Entonces me restaba 8 para el video 8.5 para la canción Y nada Recuerden que nosotros somos Animal Life Canal secundario de Animal Records Somos un label De música urbana Emergente E independiente Métanse a nuestro canal principal Para que escuchen las canciones Que nosotros mismos hacemos Con nuestras manitos Acá Nick Melo Tiene unos temas impresionantes Pegadito Puntual Rocco Coca Cola Para Quieres o No Él explora ritmos diferentes Tengo R&B Con mi último sencillo Se llama Quieres o No Voy a promocionarlo La primera vez que voy a promocionar Entonces me voy a poner Modo Artista Es como Modo Artista Ahora Modo Artista Para que vayan a escuchar Mi nuevo sencillo Quieres o No Mi más reciente sencillo Es una mezcla de R&B Con Trap y Funk Se lo dejamos ahí Se lo dejamos ahí Con el vínculo Y bueno Esto fue Badial con Hookah En Animal Life ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!